es una variedad de alberta se llama no conocemos mucho mi gente también nos podemos dar mucho explicación porque pues la verdad no conocemos mucho de este tipo de fruta pero son los duraznitos muy 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 bonitos muy sabrosos en la cajita vamos a llevar unos no tan maduros para que nos aguanten la casa y pues no sé no se nos echa a perder verdad para disfrutarlos aquí andamos amigos aquí andamos aquí anda mi compito se va a saborear uno tan rápido compa no vaya a estar caliente miren nomas que chulada ya peladito compa vamos a ver a que saben esta madre creo que le echan azúcar esta buenisimo creo que tiene azúcar compa o así sabrán de por si no son duraznos muy sabrosos pero vienen a llenar en tiendas a walmart no saben así compa no verdad no aquí si están están buenos ay compa que bárbaro que bárbaro a ver si nos pega que corre que te alcanzo porque está medio calientito vamos a seguir checando amigos vamos a seguir checando aquí las las frutitas aquí mi gente tocó poco aquí vamos a ir viendo aquí continuamos continuamos pues aquí es así como venimos a comprar nuestros duraznos amigos entrando aquí algo al huerto y uno lo pizca que le guste uno y pues así es como acá los señores venden su fruta la fruta pues entrando al huerto a pizcar la cantidad que te gusta amigo y pues puedes comerla hasta donde hasta donde aguante uno y así es como ahorita pasamos la caja aquí pizcando y bailando eso no lo pizcar el baile del durazno eso no está cosa de temprano del trabajo mi gente porque hijo de hijo del maíz está calientísimo por aquí por el estado de oregon calientísimo que está mi gente ahorita más o menos vamos a ver cómo está ya estamos ahorita 90 96 amigos 96 vamos a 96 lo máximo que va a llegar hoy hasta 100 dos amigos pero pues ya mañana nos deja de castigar el calorcito mi gente ya va a ser menos pero así es como está la situación por aquí por el estado de oregon mucho calor mi gente mucho calor pero pues que le vamos a hacer que nos tocó por ese motivo es de que salimos temprano del trabajo y pues que nos venimos aquí al huertito de durazno a comer unos duraznos y a llevar unos cuantos para la casa amigos y porque la neta están bien pero bien sabrosos bien sabrosos bien sabrosos esta es una fruta muy sabrosa vean nomás mmm mmm una delicia que delicia una delicia lo que nos da la madre tierra continuamos continuamos mi gente mira nomás que chulada mi gente que chulada que hace compa que está este escondido mira aquí está mi compa escondido que está haciendo compa jajaja 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 ah mi compa tremendillo mi compa es tremendillo para la casa si 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 compa y para para disfrutar estos ricos manjares verdad que nos da la madre tierra como dije ahí en el video ya ando buscando uno más o menos madurito no quiero que esté tan caliente porque si no me van a ganar por el que te cansa si cierto compa si cierto para acá adelante hay unos árboles compa pero chingones compa si me va a dar lastima mire nomás mire 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 como se desperdicia se desperdicia lo menos mi gente no 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 mire que aquí mi compa parece el niño aquí entre las ramas mire mi gente mire nomás que chulada mire mi gente mire nomás que chulada mire que tristeza haber tanto tirado mire ¿No compa? Si, ya hasta me arañé aquí Me arañé ya Hijo de... Ya se peleó este con las ramas No, 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 no Ah si mi gente No, no, no Mira, mira, mira ¿Qué vas a hacer, compa? Disfrutar uno de estos, compa Ahí tenés Ay, la hija Te arrepentí, eso es bárbaro Fíjame más, fíjame más Ay, compa Sabrosa, duradme, compa Si me ven que estoy sudando, verdad? No, si, como no Si, si, verdad Hace demasiado calor Mucho calor, mi gente, arriba de 100 Ay, ay, ay ¿Qué tal está, compa? ¿Qué tal está? ¿Lo recomiendan? Ajá Compre su trocito Está sabroso Eso Compre en lo local, lo local Ajá Mire, compa Ay, ay, ay Que chulada, verdad, compa No, compa Ahí está, compita Ahí está Eso, eso, compa Recomendable Saludos a todas Nuestra gente Hay que nos siguen ahí En YouTube En TikTok Saludos, mi gente Aquí andamos Eso es todo Sí Mucho calor, mucho calor Pero Sí Aquí andamos, aquí andamos No nos agotamos Vámonos, vámonos, para allá, compa Vamos, vamos, a seguir buscando para acá, de casa Miren nomás aquí, qué chulada, él ¿Qué pasó? Hay que probar esta variedad A ver cómo saben A ver Son los veterans, ¿cómo se llama? Sí Sí A ver ahí, compa Que voy a probar este también Es el mismo Aunque ahí estaban dulces Son los vamos a probar Vamos a ver si están chingados Ve el punto, el punto visto, bueno A ver qué, está bien sobroso, pero está bien caliente ¿Sí? Ya, le tuvo miedo, ¿verdad? Ay, compa No se preocupe, todos modos, vamos para la casa No, compa, pero para andar ahí de malas, ¿para qué? Aquí en cuanto tenía una sombrita Mmm Está bueno ¿Sí? Está bueno, compa ¿Está buenísimo? Está buenísimo ¿Recomendable? Recomendable No, compa ¿Está bueno, ah? Buenísimo Qué sabroso Y este estaba en la sombrita, compa Mire, compa A cómo se escorre el jugo Mmm Rico, rico, rico A gusto Mande saludo al público, compa A Agustín Lara, compa Mande saludo al público Hay un saludazo a toda mi gente Que va a ver este video Aquí estamos, mi gente En la pizca de Durazno Aquí hay un saludazo para todos los de mi estado Los de México Y de aquí de Estados Unidos, mi que raza Y aquí estamos Ah, un saludo ahí para mi amigo Tacho Hay que ver el video, ahí mi amigo Tacho El viejo number one El número uno El número uno, compa ¿Sí, verdad? Mi compa, ahí estamos, compita Ahí estamos Eso, compa Vamos a seguir piscando, compa Sí Andamos, mi gente, todavía A los dos, pero ya Ya acabamos Compa, yo ya voy a llevar nomás esto, compa Sí, miren nomás Esto nomás Está bien, compa ¿Por qué le vas a echar a perder? Muchachos, que lo coman ahí, ¿verdad? Ahí, compa Ahí, compa Ahí, compa Ahí, compa Despídese, despídese del video Oh, ya, compa Órale, pues, compitamos Ahora, pues, mi gente Ahí estamos No le decimos adiós Y no hasta pronto, mi gente Ahí, este, comenten Si les gustó este video ¿Qué onda? Ahí digan algo Ahora, pues, compa Aquí andamos, compa Bueno, pues, ya nos vamos Y mi cajita, aquí está Se van a llevar unos poquitos No mucho, porque Pues Luego no lo comen Y se nos va a echar a perder Y está pesadito Porque, ay, cabrón Puro grandecito Puro grandecito Son unos cuantos, sire Unos cuantos, pero Pues Gracias, mi gente Por ver el video ahí, mi gente Gracias, muchas gracias Y No olviden ahí Si les gusta comentar Dejar su like Gracias, mi gente Apoyando al canal ¿Qué andamos? Poco a poco Ahí estamos, mi gente Saluditos a todos A todos los que miran el video Y a todos los que se siguen suscribiendo Muchos saludos Y Ánimo, mi gente ¿Qué andamos? Arriba Veracruz, compa Arriba Veracruz Desde allá Es un servidor Ánimo Por el lado de la El lado de la El lado de la El lado de la Ya es así Y El lado de la